hola chicas chicos qué tal cómo están espero que estén muy bien en casa o donde me estés mirando mi nombre es diana tú ya me conoces y te doy la bienvenida a mi canal una vez más te cuento rápidamente lo que voy a cocinar el día de hoy para el almuerzo es fin de semana y quiero hacer algo rápido así que me puse a ver qué es lo que tengo y tengo pasta tenía carne molida así que me puse a pensar y dije rápidamente me pongo el mandil y me pongo a hacer una pasta con carne molida rápido fácil y sencillo te enseño cómo lo hago a mi manera he colocado una olla en el fuego vamos a colocar un poco de aceite vegetal vamos a esperar que caliente un poquito esta olla para hacer los fideos con carne molida puedes hacer la pasta de tu preferencia pasta larga pasta corta lo que tengas en casa y lo que quieres hacer así que no te hagas problemas he picado dos cebollas blancas que también pueden ser rojas en chiquitos en cuadraditos chiquitos y vamos a freír esta cebollita blanca yo tenía blanca se me acabó la cebolla roja así que vamos a mover esta cebollita vamos a darle unos 10 minutos por lo menos para que se fría bien bien para luego agregar los siguientes ingredientes pasados los minutos vamos a agregar una buena cucharada de pasta de ajo molido vamos a agregar también una pizca de pimienta y vamos a seguir esperando que se fría este ajito que acabo de agregar y que se siga friendo la cebolla vamos a seguir esperando han pasado ya como 10 minutos que esta cebollita con el ajo y la pimienta se han estado friendo así que voy a agregarle el siguiente ingrediente yo acabo de licuar tres tomates sin piel y sin pepas acabo de licuar lo cuando yo lo he licuado no le he agregado absolutamente nada nada de agua solamente el cuadro los tomates sin piel y sin ninguna pepita trata de sacarle la mayoría de las pepitas que tiene vamos a agregar el tomate vamos a agregar también una hojita de laurel yo acabo de rayar por el lado más finito de la ralladora una zanahoria mediana y se lo voy a agregar también entonces he agregado los tomates licuados pueden ser tres pueden ser cuatro dependiendo cuántos cuántos comensales tengas en casa mis tomates eran medianitos no eran muy grandes recuerda que deben de ser sin piel y porque sin piel porque si tú licúas los tomates con piel usualmente la cáscara del tomate hace un poco amargo la salsa de carne así que preferible es que los peles una vez que está así vamos a agregar dos cucharadas de pasta de tomate en el mercado en el supermercado hay una amplia variedad de pasta de tomate puede ser la de tu preferencia yo estoy usando esta vez una pasta salsa completa dice aquí en el empaque así que le estoy agregando dos buenas cucharadas de pasta de tomate vamos a dar una movida y ahora sí es momento de agregar nuestra carne molida puede ser también una carne que ya sea cortada por ti misma pero yo como te dije en el inicio del vídeo para ahorrar tiempo he comprado carne molida estoy voy a agregar en este momento 500 gramos o sea medio kilo de carne molida vamos a agregar la carne molida en este momento como te dije también puedes utilizar la carne de tu preferencia ya sea cortada por ti misma así que no hay ningún problema agregamos yo estoy utilizando aquí 500 gramos de carne molida como verás yo hasta el momento no he agregado absolutamente nada de agua vamos a mover bien vamos a esperar unos minutos vamos a darle unos 10 minutos aproximadamente que se integre bien esta carne molida con la cebolla con la pasta de tomate que he agregado con los tomates licuados con el laurel que también he agregado lo único que he agregado es pimienta aún no he agregado sal la sal vamos a agregarlo un poquito después vamos a esperar unos 10 minutitos que se integre bien esta combinación que estoy friendo antes que me olvide para que mi salsa de carne tenga más sabor aún yo le voy a agregar una pastillita de carne estas pastillitas son lo máximo agregan mucho mucho sabor concentrado así que yo le voy a agregar una pastillita de carne voy a disolverlo voy a tratar de disolverlo con la misma calentura se va se va a disolver vamos a esperar unos minutos para agregar un poquito de agua pasados los minutos es momento de agregar sal como siempre te digo la sal es a gusto de cada uno tienes que ir probando he agregado sal ahora sí vamos a agregar medio vaso de agua vamos a mover no estoy agregando más agua porque luego cuando ya empiece a hervir voy a ver si necesita más agua no agrego más de medio vaso porque tampoco quiero que mi salsa de carne esté tan aguada vamos a taparlo y lo vamos a dejar a hervir aproximadamente 35 a 40 minutos la salsa de carne siempre toma un poco su tiempo pero vale la pena la espera vamos a dejarlo hervir unos 35 a unos 40 minutos en fuego medio nada más pero siempre vigilando mientras que nuestra salsa de carne empiece a hervir el tiempo que te acabo de mencionar podemos ir avanzando en sancochar nuestra pasta la pasta de tu preferencia recuerda voy a empezar a sancochar mi pasta como verás ya empezó a hervir he colocado una cucharita de sal a esta agua que está hirviendo y ahora voy a colocar la pasta para sancochar para sancochar pasta no hace falta que tú agregues aceite al agua el empaque no lo menciona y tampoco suelo agregarle aceite yo esta oportunidad voy a sancochar este tipo de pasta corta para que se le haga más fácil a mi bebita a mi hijo poder comerlo comerlo pero tú puedes sancochar la pasta de tu preferencia el empaque dice que hay que dejarlo hervir entre 7 a 8 minutos yo lo voy a dejar hervir 10 minutos voy a estar moviendo voy a estar vigilando y lo voy a dejar hervir 10 minutos aproximadamente han pasado 40 minutos que mi salsa de carne ha estado hirviendo no he agregado absolutamente nada más que el medio vaso de agua ha reducido ya bastante el líquido y está en el punto deseado para mí si tú crees que para ti está muy seco puedes ir agregando un poquito más de agua pero la idea es que nuestra salsa de carne no esté tan líquida tan aguada así que para mí este es el punto exacto de una salsa de carne vamos a retirar la hojita de laurel esto si lo vamos a sacar en este momento vamos a apagarlo y lo vamos a dejar reposar unos breves minutos hasta el momento de emplatar yo ya probé la sal está en su punto exacto para mí esta salsa de carne cuando ya enfría lo puedes guardar en la refrigeradora en un pomo de vidrio o también ya cuando está totalmente frío lo puedes hasta congelar así que esta salsa de carne es una maravilla y te salva para cualquier momento así que ya sabes vamos a dejarlo ahí unos momentos vamos a taparlo y esto ya está listo para emplatar ¿viste que fácil es? y listo mis fideitos con carne molida ya están servido y listos para poder disfrutarlo no es nada complicado como te lo acabo de demostrar y es súper súper rico y bastante fácil y práctico espero que lo hagas en casa y me comentes qué tal te pareció recuerda suscribirte a mi canal suscribirse a mi canal es totalmente gratis así que espero que te puedas suscribir y si te gustó este vídeo dale un like para finalizar encima le puedes agregar un poquito de queso parmesano y listo ha quedado así yo le acabo de agregar un poquito de queso parmesano encima y le da un toque buenazo y si no así también es delicioso espero que lo hagas en casa cuídate mucho y nos vemos en un nuevo vídeo con una nueva receta cuídense mucho chao